Bueno, hola a todos. Esta semana vamos a tratar el módulo paciente con cambios morfológicos. Ustedes ayer recibieron un Word donde están los objetivos teóricos de esta semana y casos clínicos disparadores que permiten de alguna manera que ustedes hagan hincapié mediante las preguntas en puntos importantes que tienen que ver con los conceptos que deberían adquirir el día viernes cuando cerremos el módulo. Nosotros vamos a compartir estos teóricos de esta forma virtual, lamentablemente, que voy a dividir en dos partes principales, que es el eje hipófisis suprarenal, que vamos a hablar hoy y en otro teórico que sigue. Los títulos son el paciente con hiperfunción suprarenal y el paciente con hipofunción suprarenal, y el eje hipófisis tiroides con el paciente con hipotiroidismo y el paciente con hipertiroidismo. Esos son los cuatro temas más importantes de esta semana. Hay otro teórico que ustedes van a tener que leer, ya están en la facultad, me parece que están en condiciones de abordar solos el paciente con difusión hipotálamo-hipofisario. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden decirle a Eva y podemos hacer alguna reunión Zoom, no sé si esta semana, pero si no la otra, y podemos en esa reunión, ustedes pueden evacuar sus dudas. Bueno, dicho todo esto, ya me conocen, mi nombre es Guillermina Erdueña, bueno, me conocen, la voz, lamentablemente no nos hemos podido ver, seguramente esto va a pasar y nos vamos a encontrar, seguro, en los prácticos, que lo van a poder aprovechar mucho mejor después de haber adquirido todos estos conocimientos teóricos. Seguramente va a terminar saliendo bien la cruzada. Bueno, vamos a hablar de la glándula supranal. La verdad que las enfermedades de la glándula supranal no son frecuentes, son relativamente infrecuentes, pero como vamos a ver, son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque si uno no hace un diagnóstico oportuno y correcto, el desenlace que pueden tener estas enfermedades es fatal. Y como vamos a ver también, a lo largo de este teórico y el que viene, la mayoría de estas enfermedades endocrinológicas no presentan síntomas específicos. No hay un dato o un síntoma que uno lo encuentra en el examen físico aislado y que puede decir, ah, es esto, esto es una enfermedad supranal, esto es una enfermedad de la tiroides. Los síntomas y los signos que tienen son inespecíficos. Por eso es que para llegar al diagnóstico hay que hacer enfoques sindromáticos, es juntar síntomas y signos. Si nosotros agrupamos estos síntomas en específicos en dos grandes síndromes, tenemos un síndrome de hiperfunción supranal, que está caracterizado por el síndrome de Cushing, por el hiperaldosteronismo primario o enfermedad de Kohn, el hiperaldosteronismo secundario, que ustedes ya vieron en los parciales anteriores, ¿no? Yo esto siempre lo pregunto y ustedes me contestan, pero bueno, en esta oportunidad no puedo, se lo voy a decir yo. Las causas de hiperaldosteronismo secundario, ustedes ya vieron insuficiencia cardíaca, es un gran síndrome de hiperaldosteronismo secundario, el síndrome nefrótico y el cirrótico, son las tres causas de hiperaldosteronismo secundario. Y algo que no vamos a abordar en estas clases, que son los síndromes hiperandrogénicos de origen supranal, que las manifestaciones clínicas en general son más dermatológicas y que atañen más al especialista, y que no nos vamos a dedicar en estos teóricos. Y el segundo teórico, vamos a ver los síndromes de hipofunción supranal, que es la insuficiencia supranal primaria o enfermedad de Addison, la insuficiencia supranal secundaria y el hipoaldosteronismo. Bueno, muy bien. Antes de comenzar con el teórico en sí mismo, vamos a hacer alguna reseña anatómica y fisiopatológica que nos va a permitir entender qué le pasa a un paciente cuando la glándula supranal funciona exageradamente o todo lo contrario, deja de funcionar. Si ustedes recuerdan de anatomía, las glándulas supranales son dos pequeñas glándulas retroperitoneales ubicadas en el polo superior de ambos riñones, que desde el punto de vista histológico tiene dos regiones, una corteza de origen mesodérmico y una médula de origen ectodérmico, que su peso es muy pequeño, para que tengan idea o dimensión, no superan los 15 gramos, y me gustaría que si ahora prestamos atención de su ubicación tomográfica, a partir de hoy, cada vez que vean una tomografía de abdomen, busquen o intenten localizar las supranales. La supranal del lado derecho, como está marcado, a ver, acá con el cursor se los voy a marcar, que es la que tiene el número uno, tiene la forma, fíjense, de una V invertida, ahí se ve la forma de una V invertida, y tiene como reparo anatómico, por dentro el hígado, por detrás, esto que tiene un poco de contraste, que la ven acá inferior, y acá por fuera, el pilar diafragmático de ese lado. La glándula supranal izquierda tiene forma de una A invertida, miren acá, está muy clarita esta, se ve muy bien, una A invertida, y si queremos ver su reparo anatómico, podemos formar un triángulo, donde la base tiene como límite al riñón, que acá se ve muy claramente, por detrás, tenemos uno de los lados, la horta, y de este lado, esto que vemos acá, esta glándula, que es el páncreas. Muy bien. Esto yo lo recuerdo así, desde que era estudiante de la facultad, así como ustedes, me quedó muy grabado, un teórico de la docente, que no me acuerdo quién era, que después fue la decana de la facultad de Rosario, yo estudié en Rosario, y me quedó en la cabeza, y no me lo olvidé nunca más. De ella decía esto, la glándula supranal, está formada por una corteza, que representa el 80% de la glándula en el adulto, en el cual se puede identificar, tres tipos de células. Una primera capa, que es la glomerular, una segunda capa, que es la fascicular, y una tercera capa, que es la reticular. La capa glomerular, es la que produce la aldosterona, y la capa fascicular y reticular, es la que produce los glucocorticoides y andrógenos. En la médula supranal, está compuesto, formada, por pequeñas células, con granulaciones en su interior, que se tiñen de color castaño, con el ácido crónico, crónico, perdón, y que tienen la capacidad de, como se tiñen con este ácido crónico, se llaman células cromafines, y tienen la capacidad de producir, almacenar y secretar catecolaminas. La síntesis, secreción, de los glucocorticoides y los andrógenos, están reguladas por el eje hipotálamo-hipofisario. En cambio, la secreción de aldosterona, responde principalmente, al sistema renino-ingiotesina. Esto es muy importante, para que después, cuando veamos la regulación del sistema, y qué debería uno pedir, y cómo interpretar, los valores hormonales, tenemos que acordarnos de esta regulación. glucocorticoides y andrógenos, depende del eje hipotálamo-hipofisario, y aldosterona, del eje renina-ingiotensina. ¿Cómo se relaciona la glándula suprarenal con el hipotálamo y con la hipófisis? Nosotros sabemos que la glándula suprarenal produce principalmente cortisol. ¿Quién le estimula la glándula suprarenal? La hipófisis le estimula. ¿Qué produce la hipófisis? ACTH. A su vez, ¿quién estimula la hipófisis? El hipotálamo. ¿Con qué? Con la CRH, que es una hormona hipotalámica y que estimula la hipófisis y la producción de ACTH. A su vez, el cortisol, por un mecanismo de retroalimentación negativa, inhibe la producción de ACTH, a su vez, la ACTH inhibe, por retroalimentación negativa, al hipotálamo. Y el cortisol, inhibe a los dos niveles anteriores, al hipófisis y al hipotálamo. A su vez, hay estímulos externos. ¿Cuáles son estos estímulos externos? Uno, es el ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Es la alternancia sueño-vigilia, luz y oscuridad, que se acompaña de una mayor actividad en las últimas horas del sueño y al despertarse, por eso la concentración de cortisol es más alta a esa hora, con una mínima actividad a nivel despertino o al comienzo de la noche. Por eso, a esa hora, el nivel es mucho menor. A su vez, hay otros factores exógenos que estimulan al hipotálamo hipofisario, o sea que, el producto final va a producir un aumento en la liberación de cortisol, y que son el estrés físico, emocional y la hipoglucemia. Por eso es que es muy importante cuando uno pide un nivel hormonal, tener en cuenta todas estas cosas, porque yo, si pido un cortisol, voy a saber que el valor que voy a obtener no es lo mismo si lo saco a las 8 de la mañana que si lo saco a las 7 de la tarde. En general, uno siempre pide un cortisol matinal e intenta obtener el valor en el pico de la secreción, que es en las primeras horas de la mañana. También, yo tengo que saber que si el estrés físico, emocional, que el hipoglucemia y demás me van a influenciar sobre el valor final del cortisol, siempre, cuando uno saca un dosaje hormonal, el paciente tiene que estar tranquilo, tiene que haber dormido bien, no tiene que estar en situación de estrés, uno lo tiene que dejar sentado, reposo, después de tener la muestra, digamos, y un montón de cosas que tienen que ver con los niveles que uno va a obtener de esa hormona, porque si no, no lo va a poder interpretar. Muy bien, y como ustedes saben, en forma perfecta, la disfunción, la disminución de la perfusión renal va a estimular el aumento de la renina, esto va a transformar la engeotensinógena en la engeotensina 1, esto con la enzima convertido en la engeotensina 2 y esto va a liberar la aldosterona que retiene sodio y agua. Muy bien, recordemos rápidamente las funciones biológicas de estas tres hormonas principales y que después vamos a relacionar con los síntomas y signos de la enfermedad. La aldosterona, ¿qué hace? La absorbe sodio en el tubulo contorneado distal y elimina potasio regulando el volumen extracelular. ¿Cuál es la fusión de los glucos corticoides? Y bueno, actúan sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas, de lípidos, de electrolitos, también tienen funciones sobre la hematopoiesis y efectos muy importantes que son los antiinflamatorios. ¿Qué hace con los hidratos de carbono? Estimula la gluconeogénesis e inhibe la captación de glucosa a nivel periférico. Esto es lo que produce, el efecto final de esto va a ser un aumento de la glucemia. ¿Qué hace con su metabolismo proteico? Tiene efecto catabólico, es decir, produce balance negativo de proteínas, proteolítico. ¿Qué hace sobre el metabolismo lipídico? Produce un efecto de redistribución de la grasa. Aumenta la lipólisis y moviliza esos grasos. ¿Qué hace sobre los electrolitos? Los glucocorticoides tienen efecto mineralocorticoide, menor que la aldosterona, mucho menor, pero también en menor medida reabsorben sodio y eliminan potasio. ¿Qué hace sobre la hematopoiesis? Esto es muy característico, ¿no? Lo que hace es, pero lo que produce es leucocitosis, con desviación a la izquierda, o sea, hay neutrofilia. Y por el contrario aparece linfopenia y osinopenia. Los glucocorticoides tienen un efecto antiinflamatorio muy importante, de hecho, es una herramienta terapéutica muy importante que se utiliza para tratar enfermedades en donde la consecuencia de la fisiopatología está determinada por un aumento de la inmunidad, de la reacción inflamatoria que deja de ser beneficiosa y comienza a ser dañina. Por eso, el glucocorticoide tiene un efecto terapéutico muy importante ante esto. ¿Por qué es antiinflamatorio? Bueno, hay muchas explicaciones para esto, pero principalmente por un lado tiene un efecto sobre la inmunidad celular, o sea, tiene un efecto citotóxico, perdón, pero también inhibe el crecimiento de fibroblastos impide la denunciación de macrófagos y polimorfos nucleares que son los encargados de liberar todas las citoquinas que son los que amplifican interloquí, interesperón y demás y son los que amplifican la respuesta inflamatoria y suprimen las respuestas inmunes celulares, es un potente antiinflamatorio y los andrógenos el más importante de ellos es la de hidroepia endostenerona también la testosterona y la endostenediona son los responsables principalmente de los caracteres sexuales secundarios en el hombre. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿de qué síndromes de hiperfunción? Vamos a hablar del síndrome de Cushing principalmente. Y de síndrome dos palabras el síndrome de Kohn o hipernosteronismo primario. A mí esta clasificación me gusta mucho. ¿Cómo clasificamos a el hipercortisolismo o el síndrome de Cushing? ¿Por qué me gusta esta clasificación? Porque como vamos a ver más adelante es la forma en que uno la estudia y que rápidamente cuando uno sospecha en esta enfermedad dividimos las aguas y pensamos en etiologías muy distintas. Cuando yo hablo de hipercortisolismo o síndrome de Cushing tengo que pensar o preguntarme si esta hiperfunción de la glándula es dependiente de ACTH o independiente de ACTH. Las independientes de ACTH son la hipersecreción de ACTH por un tumor hipofisario que esto es lo que se denomina enfermedad de Cushing que las dependientes de ACTH en un 65-70% dependen de esta enfermedad o porque yo tengo hipersecreción de ACTH por un tumor no hipofisario que es lo que se denominan síndromes paranoplásicos. Hay tumores que producen como una manifestación paranoplásica un síndrome de Cushing. se produce en secreción de ACTH que no está producida por la hipofisina y por un tumor hipofisario. Estos representan del 10 al 15% de los casos. Y las independientes de ACTH que son los tumores supranales ya sean adenomas que es lo más frecuente o carcinomas. Y la causa por lejos más frecuente de síndrome de Cushing es la hiatrogénica. El efecto adverso que tienen los corticoides en su uso crónico y en dosis alta donde comienzan a aparecer todas las manifestaciones secundarias al exceso de cortisol en el cuerpo. Entonces dependientes de ACTH o sea porque yo tengo mucho ACTH que estimula la glándula a producir mucho corticoides o tengo un tumor hipofisario productor de ACTH lo que se denomina enfermedad de Cushing o tengo un tumor no hipofisario productor de ACTH que son los síndromes paranoplásicos. Si esto es independiente de ACTH está dado por un tumor supranal que independiente de que yo tenga ACTH por sí sola se vuelven locas las células y empiezan a secretar ACTH en una forma descoordinada que ya no está inhibida y produce en forma autónoma o por lejos lo más frecuente del síndrome de Cushing que nosotros vemos es la forma hiatrogénica que es el efecto secundario colateral que se manifiestan en los pacientes que toman en forma crónica corticoides 80% de las causas son dependientes de ACTH si sacamos esto estamos hablando si sacamos al ficticio al efecto colateral sino por lejos la causa más frecuente es esa y un 20% es por tumores superrenales muy bien acá tenemos una enfermedad de Cushing un tumor que es lo que marca la fecha amarilla un tumor hipofisario productor de ACTH esta es una la enfermedad de Cushing en general los tumores hipofisarios son microdenomas yo acá les puse un macrodenoma es nada más que para que sea ejemplificador ustedes vean lo vean lo puedan ver pero la mayoría de los tumores hipofisarios productores de ACTH son microdenomas esta es una enfermedad más frecuente en mujeres que hombres en una relación 6-1 es importante la diferencia y este tumor lo que va a hacer es producir ACTH con una alteración sobre todo en la duración y en la amplitud de de la secreción de ACTH en la forma que la secreta tiene una duración más prolongada y pulsos mucho más altos de ACTH se pierde el ritmo circadiano ¿qué va a pasar si yo tengo mucha ACTH? ¿qué le va a pasar a la glándula supranal? se van a hipertrofiar va a haber un hiperplace supranal bilateral que es lo que muestra acá la imagen fíjense estas flechas amarillas como muestran dos glándulas supranales hipertrofradas hiperplásticas secundarias al estímulo continuo persistente anómalo de ACTH ¿qué va a producir esto? un hipercortisolismo crónico ¿qué tendría que hacer el cortisol? como dijimos hoy por el mecanismo de retroalimentación negativa debería inhibir a la ACTH y a la CRH ¿qué pasa? las células hipofisarias no tumorales se inhiben y se atrofian pero las células no tumorales perdón pero las células tumorales del tumor en realidad son inhibidas escuchen esto que esto es importante o presten atención a esto que voy a decir nosotros dijimos tengo un alto nivel de cortisol este alto nivel de cortisol me va a inhibir a las células no tumorales a tal punto que se atrofian ¿qué pasa con las células tumorales? también son inhibidas pero a un set point más alto ¿qué es un set point? esto lo que les voy a decir no tiene ninguna no es matemático y le estoy diciendo un número solo como una cosa ejemplificadora sí el nivel con que se inhibe normalmente la célula hipofisaria de cortisol supóngase por poner un número es 8 ahora se va a inhibir cuando el cortisol está a 15 a un punto más alto pero se inhibe lo que requiere es un valor más alto de cortisol esto que les digo es importante por algo que vamos a ver después en las pruebas diagnósticas bueno acá está lo que les dije las células del adenome hipofisario responden al exceso de cortisol con una disminución en la secreción de ACTH pero a un set point más elevado muy bien la segunda causa era un tumor no hipofisario secretó de ACTH lo que se denomina síndrome de secreción ectópica de cortisol que generalmente son síndromes paranoplásicos estos tumores secretan esta hormona que tiene también o tiene es parecida a la propia melanocortina son generalmente bueno ¿cuáles son los tumores que más frecuente pueden producir esto? el BATCEL o el tumor de células pequeñas de pulmón un carcinoide los tumores del timo y el carcinoma medular del tiroides menos frecuente del gastrinoma una característica que tiene estos síndromes de secreción ectópica estos síndromes paranoplásicos es que muchas veces anteceden la presentación del tumor o sea la presencia del síndrome de Cushing y yo descubro que este síndrome de Cushing es secundario una secreción ectópica de ACTH lo que tengo que hacer es buscar el tumor primario puede ser la forma de presentación ¿cómo se curan? sacando el tumor primario a veces la residida de la enfermedad se manifiesta con que vuelve el síndrome de paranoplásico ¿cómo lo estudio? puedo hacer imágenes tomografía o resonancia buscándolo o estudios de medicina nuclear con octopri de mercado que son muy sensibles a la captación de estas células productoras de ACTH hay algunas características bueno ¿qué pasa? antes que avancemos ¿qué pasa con con la secreción ectópica de ACTH ¿no? por tumores no hipofisarios también van a producir un exceso de ACTH ¿qué va a ser este exceso de ACTH? va a producir una hiperplasia bilateral de las glándulas supranales como la que vimos anteriormente en la tomografía esto que va a producir un hipercortisolismo ¿y qué hace este hipercortisolismo? atrofia porque inhibe por retroalimentación negativa a las glándulas hipofisarias y a las glándulas hipotalámicas bueno acá tenemos los tumores independientes de ACTH que son los que están a nivel supranacional tenemos un adenoma este es el ejemplo de un adenoma ¿qué pasa con esta adenoma? produce grandes cantidades de cortisol y esto inhibe a la CRH y a la ACTH que se atrofian acá tenemos una tomografía que muestra una masa adrenal izquierda grande con hipodensa en el centro que es toda la que tiene necrosis acá tenemos otra gran masa supranacional con calcificaciones en su interior los tumores supranales muchas veces son incidentalomas esto después lo vamos a hablar seguramente en medicina B ¿qué significa tener un incidentaloma? es la aparición de un hallazgo en las imágenes que uno solicitó por otro motivo yo te pido una ecografía abdominal porque por ejemplo quiero evaluarla vía biliar porque me parece que tenés un cálculo en la vesícula tiene manifestaciones clínicas de litiasis vesicular y como hallazgo me encuentro un tumor supranal o le pido a un varón una ecografía con medición de la próstata y como hallazgo me encuentro un tumor supranal esto es una es algo frecuente de encontrar es una forma de presentación de los tumores supranales a veces no por el síndrome de Cushing sino por el hallazgo de la tumoración si el tumor es grande más de 4 centímetros si es heterogéneo y demás son todas condiciones que deben hacer sospechar en algo maligno muy bien y cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing independientemente de la etiología de cuál sea la causa que lo produzca estas manifestaciones clínicas van a depender sobre todo de el tiempo de duración del hipercortisolismo o sea cuánto tiempo lleva esta secreción aumentada de cortisol de la presencia o ausencia de andrógenos porque esto me va a dar irsutismo y acné como manifestaciones clínicas y de la causa porque la CTH que está emparentada como recién dijimos con la propia melanocortina esto produce un aumento de la pigmentación que en la síndrome de Cushing dependiente de CTH presentan esta agregada esta manifestación clínica muy bien y cuáles son los síntomas y signos que es los que nos interesa en medicina y bueno van a depender de las alteraciones que se producen a nivel de metabolismo como recién hablamos o nombramos cuando recordamos la fisiología de la función fisiológica de esta hormona sobre los hidratos de carbono que producía bueno nosotros dijimos que estimulaba la gluconeogénesis inhibe la producción de glucógeno hepático aumenta la resistencia a la insulina lo que produce obesidad y lo que lleva en concursión o como consecuencia a la hiperglucemia es común que estos pacientes tengan intolerancia a la glucosa lo que es menos frecuente es que desarrollan una diabetes manifiesta menos del 20% de los pacientes desarrollan diabetes ¿qué pasa sobre los lípidos? bueno es característica la obesidad es una obesidad ¿cómo? una obesidad que es bastante característica porque es una obesidad de tipo central aparecen lo que se conoce como jiva de búfalo o cuello de búfalo porque hay aumento del depósito de la grasa a nivel interescapular los pacientes tienen una fase muy característica que es de luna llena además esta movilización de grasa que dijimos además de localizarse a nivel interescapular y producir la jiva de búfalo también se localiza a nivel del mes entero y aparece típicamente la obesidad central tienen panza con patitas placas son panzones son bien redonditos y las patitas están placas ¿qué dijimos que hacía sobre las proteínas? dijimos que era proteolítico que era una hormona con aspecto catabólico tanto sobre el músculo esquelético por eso los pacientes pierden masa muscular y tienen debilidad proximal esto es muy característico la debilidad proximal es una cosa característica del Cushing el paciente tiene una imposibilidad de levantarse cuando se ponen cuclillas esta alteración sobre el músculo esquelético este efecto catabólico sobre las proteínas que se encuentran en el músculo esquelético produce una miopatía una miopatía que no aumenta o sea que no es una miopatía que produce miocitis o necrosis o inflamación por eso ocurra con CPK normal además la destrucción de las fibras del colágeno el colágeno es una proteína muy importante produce unas estrías que son muy características rojo-vionáceas anchas como muestra acá la imagen también los pacientes pueden tener equimosis por fragilidad capilar bueno la hiperpigmentación esto como ya dijimos caracteriza a los síndromes de hiperfunción dependientes de ACTH el grado de pigmentación depende del valor de ACTH que tenga el paciente como si yo tengo que diferenciar quien tiene ACTH más alta si un tumor hipofisario o una secreción ectópica por un tumor no hipofisario estos últimos la secreción ectópica cursan con niveles mucho más elevados de ACTH y por eso están más hiperpigmentados y donde se hiperpigmentan en las áreas expuestas al sol y donde le debemos buscar siempre si yo lo sospecho y quiero saber es en la mucosa oral y labial que aparece comprometida como en forma parchada es bastante característico ¿qué pasa sobre los electrolitos? bueno ya dijimos aumenta la absorción de sodio por eso es común que los pacientes tengan hipertensión arterial y es una causa de hipertensión arterial con hipocalemia ustedes ya vieron en hipertensión arterial en el primer parcial en los primeros módulos y seguramente clasificaron y dividieron la hipertensión arterial en esencial o primaria y en secundaria las causas secundarias de hipertensión son muy importantes porque si uno encuentra la causa revierte y se cura el paciente por eso es tan importante hacer diagnóstico o cuando uno debería sospechar hipertensión secundaria en el módulo de esta semana vamos a ver causas de hipertensión secundaria una es esta el síndrome de Cushing y se acompaña de hipocalemia porque tiene por el efecto mineralocorticoide absorbe sodio y elimina potasio también tiene un efecto sobre el calcio seguramente ustedes tuvieron ya o tienen la semana que viene se han invertido en los módulos antes me tocaba a mí ahora están en el módulo que sigue van a ver hiperhipocalcemia van a seguramente ver la fisiología de de qué pasa con el hueso y la función osteoblástica o osteoclástica pero bueno si recuerdan un poco de fisio el rank los que tienen receptores para para los corticoides son los osteoblastos el corticoide actúa sobre el osteoblasto activa la producción del rank L este rank L se une a un receptor rank que tiene el osteoclasto y esto produce la diferenciación del osteoclasto que lleva a la osteólisis y a la 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 este bueno a la producción de osteoporosis los pacientes con corticoides se le va durante mucho tiempo ya sea porque lo toman en forma exógena pero que lo produce endógenamente el cuerpo tienen osteoporosis severa que lleva a una de las complicaciones muy frecuentes que es la fractura o el aplastamiento de los cuerpos vertebrales y fracturas patológicas que es una fractura patológica ósea es una fractura que aparece casi espontáneamente o con un mínimo estrés o esfuerzo físico otra complicación es la necrosis acéplica de la cabeza del pelo muy bien ¿qué pasa con los andrógenos? bueno si además de liberar mucho cortisol libera también andrógenos vamos a tener en la mujer acné y sutismo oligomenorrea y amenorrea si ustedes recuerdan la fuente principal de andrógenos en la mujer son los supraenales y obviamente los hombres y los tetículos los carcinomas son digamos si yo tengo un paciente un tumor supraenal y tiene mucha clínica mucha manifestación hiperandrogénica yo tengo que pensar que a lo mejor el que lo está produciendo es un carcinoma es más frecuente en los carcinomas que en los adenomas ¿por qué? el carcinoma es más indiferenciado entonces produce es más ineficiente en producir en convertir el colesterol en cortisol y deja como muchos precursores androgénicos para la producción de andrógenos por eso es que es más frecuente el hiperandrogenismo en las causas malignas bueno las manifestaciones psiquiátricas miren aproximadamente la mitad de los pacientes con síndrome de Cushing aunque no sea lo más importante por lo que consultan y demás presentan manifestaciones psiquiátricas en algunos casos pueden ser la forma de presentación cuando sea en cuadro severo porque pueden tienen que saber que un paciente con síndrome de Cushing puede incluso llegar a a un cuadro de paranoia o de tipo simular como un cuadro un brote psicótico pero los síntomas más frecuentes que nos llegan por ahí a ese extremo son la labilidad emocional la depresión la irritabilidad es muy común que la familia diga que lo nota irritable ansiosos ataques de pánico insomnio incluso y bueno y por los efectos antiinflamatorios que dijimos bueno en realidad los pacientes con sí los que toman corticoide un paciente que toma corticoide se lo considera como un inmunosupresor y el paciente que lo toma está inmunodeprimido en general es raro que los pacientes que tienen síndrome de Cushing endógeno se comporten o sea la forma de presentación las infecciones pero los corticoides que uno toma en forma exógena cuando el Cushing es por forma diatrogénica son pacientes que se los consideren inmunodeprimidos bueno bueno ya me olvidaba una cosa importante son las manifestaciones oftalmológicas el aumento de la presión intraocular las cataratas o el desprendimiento de retina como ustedes pueden ver hasta ahora bueno salvo a lo mejor el hábito no característico de acá alguna de llena la jiva dorsal o de búfalo la obesidad central con las estrías eso que puede llegar a ser muy característico ninguno de los demás síntomas que dijimos pueden ser son típicos de de nada no es que que si yo bueno son todas cosas muy inespecíficas intolerancia a la glucosa algún registro de hiperglucemia aumento de peso aumento de los niveles de colesterol todas cosas muy inespecíficas que hace difícil que uno se la observa por separado a lo mejor vas al dermatólogo porque tenés hirsutismo te encuentran un poco osteoporosis dependiendo de la edad puede ser incluso hasta pensar que es una cosa fisiológica o normal la verdad que sacando a lo mejor si están todas las manifestaciones en piel que por ahí son bastante características no hay un signo clínico que te dé la pauta por eso es que es tan importante juntar todos los síntomas y signos la unión de estos síntomas y signos hace que uno haga el diagnóstico de síndrome de hipersecreción supranal acá está lo que recién acabo de decir el síndrome de Cushing no tiene síntomas o signos patognomónicos y algunas de sus manifestaciones clínicas son comunes en la población general el diagnóstico puede confundirse con otros trastornos como psiquiátricos como un síndrome metabólico que yo creo que ustedes ya vieron el teórico síndrome metabólico pero podría ser tranquilamente un paciente con síndrome de Cushing podría encuadrar dentro de lo que se conoce como síndrome metabólico o simplemente una obesidad fibromialgia un síndrome del ovario poliquístico o sea que es importante sospecharlo y diagnosticarlo la aparición de todos juntos en forma simultánea es lo que me da hacer sospechar esta enfermedad y después lo que dijimos antes algunos datos del laboratorio que me podrían hacer además de los datos del examen físico de lo que manifiesta el paciente hacer sospechar en un síndrome de Cushing ¿cuáles son estos? la leucocitosis ¿te acuerdas que dijimos que produce la leucocitosis con neutrofilia la linfopenia que el paciente tenga hipocalemia o en un estado así de base con alcalosis y ahora vamos al diagnóstico entonces ya viene consulta el paciente ¿no? porque tiene debilidad porque aumentó mucho de peso en el último tiempo y no puede bajar porque está muy irritable y la familia lo ve raro y ustedes lo revisan en el examen físico le encuentran en la obesidad central algunas estrías en el abdomen hipertenso cuando lo revisan entonces le piden un laboratorio primero un laboratorio general en ese laboratorio general encuentran leucocitosis le llaman la atención no tiene fibra no tiene ninguna infección y tiene 15.000 glóbulos blancos hiperglucemicos hipocalémicos entonces uniendo todo esto los datos del examen físico del laboratorio ustedes sospechan que tienen una hiperfunción superalá ¿qué tienen que pedir para hacer el diagnóstico? y bueno y acá nos vamos a una de las primeras diapositivas cuando yo le dije me gusta esta clasificación porque tiene que ver con lo que uno después va a pedir para saber lo que yo tengo que pedir es primero perdón antes que nada perdón antes que nada lo primero que tengo que hacer es mediante el interrogatorio descartar que el paciente no tome corticosis esto es fundamental porque dijimos que es la causa más frecuente por supuesto que lo más importante es cuando uno lo toma por vio oral la vida inalatoria es menos frecuente que el síndrome de Cushing igual que la vida tópica pero es importante mediante el interrogatorio descartar que no tome esto hay que pedir al paciente que nos traiga toda la medicación hay gente que toma por ejemplo un inflamatorio asociado a corticoides que toman dos por día durante mucho tiempo entonces siempre primero descartar la administración exógena entonces después nos vamos a los pasos y acá viene lo que yo les dije antes retomo lo que dije antes vamos a los pasos siempre cuando yo tengo un síndrome de hiperfunción en este caso estamos hablando de sopranal lo primero que tengo que hacer es confirmar el hipercortisolismo y en segundo lugar diagnosticar la etiología ¿cómo yo diagnostico el hipercortisolismo? y bueno puedo pedir uno es el dosaje de cortisol en orina de 24 horas esto es una de las mejores pruebas para poder establecer o saber cuál es la producción diaria que tiene un paciente de cortisol se tiene que juntar la orina de 24 horas y se dice que un paciente tiene o se confirma el diagnóstico de hipercortisolismo cuando supera tres veces el valor normal ahí está el valor normal es lo que tiene la edad positiva de 20 a 150 microgramos por decilitro otra forma vieron que dijimos que se perdía el ritmo circadiano cuando aparecen esta patología entonces yo le pido un cortisol matinal y uno nocturno y lo que voy a detectar es que no vamos a encontrar ese pico matinal y una mínima secreción a nivel vespertino entonces la peida del ritmo circadiano es otra forma de establecer bien contra elevado en los dos puntos también en vez de pedir en sangre el cortisol sérico se pueden hacer pruebas del cortisol salival que también son específicas y sensibles y a veces más fáciles de obtener otra cosa que voy a hacer es lo que se llama prueba de Nugent que es una prueba de inhibición con una dosis baja de hexametasona por bioral si yo a cualquiera de ustedes les doy un miligramo de hexametasona a las 11 de la noche y le mido a la mañana el cortisol plasmático va a estar totalmente inhibido no van a tener cortisol a la mañana prácticamente porque con esa sola dosis de hexametasona inhibo el eje ¿qué pasa en estos pacientes? tienen cortisol a la mañana mayor de 5 microgramos por decilitro bueno puede tener el falso negativo y puede tener el falso expositivo otra prueba que yo puedo hacer la prueba de Nugent se utiliza se utiliza mucho a pesar de estos falsos positivos y falsos negativos otra prueba que puedo hacer que aumenta la sensibilidad en especificidad es aumentar la dosis de la hexametasona en vez de darle un miligramo a la noche le voy a dar 8 dosis o sea 0,5 miligramos cada 6 y voy a medir el cortisol 2 a 6 horas después de la última dosis y además de medir el cortisol le mido el cortisol libre en orina de 24 horas con esta prueba yo aumento la sensibilidad en especificidad casi al 100% entonces yo o con cortisol en orina de 24 horas o cortisol matinal y sérico ¿no? cortisol sérico matinal y nocturno para ver la inhibición o la alteración del ritmo cifadiano un cortisol lo mismo pero hacerlo en saliva o con las pruebas de inhibición con dexametasona yo hago cualquiera de estas pruebas lo que voy a estar diagnosticando o certificando es mi hipótesis que tiene hipercortisolismo yo que soy una persona moderna y que bueno me guío mucho por las recomendaciones no bueno estoy hablando un poco de chistes pero hoy en día está muy de moda las recomendaciones que se basan en revisiones sistemáticas y que esto habla de un coeficiente de probabilidad y todos los médicos a partir de estas publicaciones de estas recomendaciones basamos en la actividad médica lo que se dice para esto es que la recomendación fuerte para hacer diagnóstico de hipercortisolismo es al menos hacer cualquiera de las dos pruebas mencionadas cual cualquiera la que quieran pero dos yo debería hacer dos pruebas de estas que mencioné para hacer diagnóstico de hipercortisolismo muy bien entonces yo ya hice el diagnóstico encontré que tiene un cortisol en orina de 24 horas tres veces de valor normal hice una prueba de cortisol matinal nocturno que me dio altísimo y que no tiene ese mismo circadano entonces digo bueno ya está ahora hice una prueba de inhibición una prueba con una dosis baja de dexametasona le apliqué dexametasona un miligramo le di por boca a las 11 de la noche y le medí a la mañana y tenía 15 ya está tiene un hipercortisolismo ahora quiero saber por qué cuál es la etiología entonces acá me voy a la diapositiva que les dije que hablaba de la clasificación a mí que me interesa saber esto me interesa saber si es dependiente o independiente de ACTH por eso la primera prueba que yo tengo que solicitar para determinar la etiología del hipercortisolismo es el dosaje de ACTH si la ACTH está alta si yo tengo mucha ACTH tengo mucho cortisol tengo un hipercortisolismo y tengo mucha ACTH esto significa que estoy frente a un tumor productor de ACTH que puede ser hiposvisario que es lo más frecuente lo que se llama enfermedad de Cuchi no puede ser ectópica ahora si la ACTH está inhibida entonces yo tengo una enfermedad primaria de la glándula suprana entonces si la ACTH está normal o elevada es un tumor hipofisario o un tumor no endócrino secretor de ACTH y si está indetectable inhibida es un adenoma o un carcinoma de la glándula suprana si la ACTH está normal acá ya no yo me parece que para el concepto de medicina A yo con esto hasta acá estaría más que conforme si ustedes entendieron bien esto hasta este punto es más que conforme pero bueno si avanzamos un poquito más en el conocimiento yo les podría decir que si la ACTH es normal elevada yo ahora tengo dos posibilidades como recién dijimos o es un tumor hipofisario producto de ACTH o es un tumor ectópico ¿cómo hago la diferencia entre una cosa y otra? primero hay algunos datos clínicos ¿se acuerdan que yo les decía que la secreción ectópica de ACTH o sea cuando no es un tumor hipofisario produce secreción mucho más elevada ¿eh? entonces el paciente en general tiene síntomas que tienen poco tiempo de evolución ¿eh? como la secreción es muy elevada tienen cortisoles con sublinario muy alto ACTH muy alta más alta que la de los tumores hipofisarios ¿eh? ¿se acuerdan que la enfermedad de Cushing es la más frecuente en mujeres esto es más frecuente en varones y en general son pacientes mayores de 50 años gente grande que es la que es donde es más frecuente en la enfermedad oncológica ¿eh? pero bueno estos son datos clínicos orientadores no me da la certeza ¿eh? si yo tengo quiero tener la certeza puedo hacer una cosa ¿eh? y que tiene que ver con algo que yo les dije inicialmente que era importante ¿se acuerdan que yo les dije que los tumores hipofisarios las células tumorales hipofisarias se inhibían con el cortisol pero a un set point más elevado entonces yo este lo que voy a hacer para inhibirlas es darle una prueba darle de exametazona a una dosis muy alta ¿eh? le voy a dar dos miligramos cada seis horas durante 48 horas con esto la mayoría de los tumores no hipofisarios este son resistentes no cambian nada ¿eh? los valores en general este no 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 se alteran en cambio en los tumores hipofisarios si yo le doy dosis de exametazona a estos valores este el resultado que voy a tener es un cortisol bajo y eso me diagnostica enfermedad de Cushing o tumor hipofisario esto tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad que no es muy alta otra cosa que puedo hacer es hacer una resonancia de cerebro midiendo la silla turca buscando a ese nivel el cortisol perdón el tumor y otra cosa que no se hace mucho lugar y que este hospital es un lugar donde se puede hacer que va a tener una certeza absoluta y que a veces se llega a esto porque como yo les dije que la mayoría de los tumores son microdenomas a pesar que la resonancia tiene hoy una alta sensibilidad a veces no se le encuentra la resonancia ¿eh? entonces lo que se puede hacer como certeza diagnóstica y que se termina haciendo en muchos casos los tumores hipofisarios productoras de TH en general son enfermedades que tienen mucho tiempo de evolución que el cortisol va aumentando en forma muy lenta el paciente se adapta a los cambios en realidad cuando llega el diagnóstico la mayoría ya llevan unos cuantos años de evolución han consultado en forma indistinta o al diabetólogo al nutricionista para bajar de peso al psiquiatra porque aparte los cambios morfológicos del cuerpo también alteran la visión de la forma de la visión corporal y esto genera depresión están hipertensos entonces ven al cardiólogo bueno hay un montón de cosas estos son pacientes que tienen una mortalidad más alta afectan a personas más jóvenes son tumores hipofisarios afectan a personas más jóvenes más a mujeres y muchas veces se llega a esto al cateterismo al cateterismo de los senos petrosos esto es un cateterismo como cualquier cateterismo como una engeografía coronaria y lo que se hace es se llega al drenaje de la glándula hipofisaria a nivel del seno petroso y se extrae una muestra de sangre una muestra periférica y a su vez una muestra a nivel del drenaje petroso se hace una muestra inicial y después se hace una estimulación con CRH y se vuelve a obtener una muestra si hay gradiente entre la ZH petrosa y la ZH de sangre periférica es superior a 2 después de la infusión de CRH esto confirma el diagnóstico de enfermedad de Cushing esto tiene que es una sensibilidad de especificidad mayor del 90% así que muchas veces llega a esto imagínense que si uno tiene una enfermedad de Cushing lo que tiene que hacer es hacer una cirugía hipófisis es una cosa que uno tiene que estar bastante seguro de que lo que el paciente tiene es un tumor hipofisal muy bien para cerrar me parece que les voy a dar aparte el teórico después dos palabras de hiperfunción este de hipersecreción de aldosterona enfermedad porque se está haciendo un poco largo yo sospecho porque tiene todas las manifestaciones clínicas ¿qué le pido? el primer paso confirmo mi sospecha de hiperfunción de cortisol pido un cortisol de inorina martinell nocturno una prueba de inhibición con dosis baja de hexamotazona confirmé tengo un hipercortisonismo segundo paso pido ACTH y acá me encuentro con que el ACTH está indetectable está inhibida y es una adenoma o con que el ACTH está normal o elevada y en este punto tenemos o un tumor hipofisario y una secreción ectópica de ACTH eso que puede estar normal o elevada es porque también es importante porque a veces estos tumores hipofisarios que tienen mucho tiempo de inhibición perdón de evolución y que dijimos que se inhibían por un cepo más alto los pacientes terminan teniendo como una ACTH no tan alta o desproporcionada no tan alta para el valor de cortisol bueno espero que hayan entendido que lo haya sido claro y me escucharán en el próximo tema y no tan alta y no tan alta no tan alta Gracias.